¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y esta vez les traigo la parte número 9 de la serie de Super Mario Bros. 3. Como seguramente recordarán, habíamos llegado finalmente al mundo 7, el mundo de las plantas piraña y de las tuberías infinitas. Así que pues esta parte no será la excepción, vamos a empezar con el nivel 2 de este mundo, que se pone cada vez más difícil. Aunque estos primeros niveles no son tan difíciles, espérense a que lleguemos a los castillos, eso sí para que vean si son difíciles. A ver, aquí hay una planta, perfecto, perfecto, perfecto. Uy, 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 hay que tener mucho cuidado con estas plantas, porque aquí salen muchas plantas de estas que sacan bolas de fuego. A estas sí hay que tenerles su respeto. Uy, tengan cuidado. Qué bueno que sale este Mario con plantas de fuego. Uy, porque aquí sí la voy a necesitar un montón. Aquí, aquí, a ver, espérense, espérense, aquí tiene que salir esta. Perfecto, perfecto, miren. Aquí parece que nos quedamos encerraditos porque aparecen estos bloques de notas musicales. Pero espérense, espérense, no se preocupen. A ver, poco a poco, chin, chin, lo llenamos. Y creo que era aquí, sí. Es que les digo, este mundo es como que de muchos laberintos, entonces tienes que saber bien a dónde meterte. Uy, no, espérate, 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 pues. Era aquí. Aquí tienes que saber muy bien a dónde meterte porque si no, si no ya valiste. Y miren, ahora sí ya podemos pasar por arriba tranquilamente. Ay, espérense, espérense. Una vida. Te necesito, te necesito. A ver, y seguimos avanzando. Les digo, es que hay muchas de estas plantas que lanzan bolas de fuego. Uy, 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 uy. Seguimos acá, ¿para dónde más era? Creo que era, 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 era acá, acá, acá. Perfecto, creo que era aquí, sí. Genial, genial, genial. Uf, vámonos. No. Perfecto, perfecto, perfecto. Estuvo, estuvo facilito. Afortunadamente. Ah, perfecto, una casa de Toad. A ver, sí, sí, Toad, Toad. A ver, ya es que no me acuerdo cómo iba aquí. A ver, una estrella. Y yo creo que aquí. No. Aquí al lado, un hongo. Creo que aquí había un hongo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Una vida, ah, era aquí, era aquí. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Una planta de hielo. Bueno, en sí es de fuego, pero no sé por qué parece de hielo. Aquí sí parece de hielo. A ver, vamos, bueno, ahora sí. Vámonos. Es que aquí todo está bien manejado por las tuberías, entonces... Ah, miren, aquí sí. No, espérate. Ah. Se fue, se fue, se fue. Creo que sí la iba a necesitar, pero no sé. Es que no. Hmm, algo, algo se tenía que hacer aquí, por eso me había salido. Ay, no, qué miedo. Ahora ya estoy indefenso. Tranquilo, tranquilo. Están estos piquitos. Es que a estos piquitos no se les puede hacer nada. Ay, más que matarlos. Vete para acá. Ay, 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 ay. Ah, era este laquito. Es que este laquito va a empezar a moler todo el nivel. Puta. No, es que va a empezar a moler si no me voy. Rápido. Ay, 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 ay. Corre, corre, corre. No, mames. Ahora sí, corre, 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 corre. Corre, corre. Se laggeó, se laggeó, se laggeó. ¿Quién sabe por qué se laggeó? Como que no soportó el estilo, pero... Muy bien, muy bien, lo logramos. Ay. Creo que para eso era la estrella, para matar a laquito. Fastidioso laquito. Empieza a moler, pero bueno, bueno, bueno. Está bien. Ay. Ya me sé el truco, pero es que necesito, necesito picarle justamente en el momento en el que... En el que pase por debajo. Ah, creo que era por abajito. Puta, es un nivel de agua, pero ahora es el... No, es de los que se mueve solo. Uf, pero... No, 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 no. Simplemente... Eso, perfecto, perfecto, perfecto. Uy, muy bien. Sí, es que, es que, bueno, la ventaja de que... Ahorita estemos en un nivel de agua, aunque se mueva solo... Pues es un poco más fácil, porque... Pues aquí no hay acción de la gravedad en teoría. Entonces, pues es más fácil movernos, pero aún así... No, el pulpito. Uta, 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 uta. Uta, uta, uta. Ahora, no, ahora sí ya estoy... Esa es condena de muerte. Porque ahora sí no puedo cometer ningún error. Pero bueno, o sea, digo... Al menos la ventaja de que no hay gravedad, porque... Uy, 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 uy. Uy, 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 no, uy. Uta, no. Es que me da miedo. Me da miedo la presencia de... De esa piraña. No, aléjate, aléjate. Vete, vete, vete. No, 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 es que da miedo. Es que, no, hinche calamar. Es que, ¿por qué se multiplica? Uy, güey. Me rozó, me rozó, me rozó, pero... Es que no sé por qué se multiplican aquí. Por qué, por qué, por qué. No es justo, no es justo. Son cuatro contra uno Eso no es justo Eso no es justo Corre, corre, corre ¿Qué sigue? Es que no, es que ahora se empieza a mover Y ahora tengo que luchar contra dos Uy, uy, uy Creo que aquí ya no pasaba nada Vamos a seguir Aquí había un honguito Por favor, honguito, honguito Ven para acá Justo a tiempo Apenitas, apenitas Un centímetro más que Que hubiera caminado Y me hubiera matado Puta Con la piraña gigante No, 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 no No, 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 no Ay, por fin, por fin Ya me ciscaron mucho Ay, no Uy, perfecto, perfecto Triple hongo, es la primera vez que pasa esto Eso nunca pasaba Ay, bueno, nada más nos dieron dos vías Pero eso, ¿eso cuándo pasaba? Eso nunca volvió a pasar Bueno, y Vámonos Eminos Eminos Ah, no, espérate Espérate Que wey, que wey, que wey Me faltó, me faltó un nivel allá Uy, que wey Estoy bien, wey Perdonen, perdonen, perdonen Error de dedo Sí, aquí había un nivel Había un nivel Se me había olvidado Bueno, más bien, más bien Je, yo solito como que Me saqué de onda Ah, ya miren, miren, miren Este nivel, para que vean Ahora sí se va a aplicar lo del laberinto Este nivel sí es completamente un laberinto Aquí sí va a ser obligatorio Recordar dónde irnos Porque aquí todas las tuberías Te pueden llevar a cualquier lado Pero solo hay un camino correcto A ver Dejemos que pasen estas bombas Je, 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 je Es por aquí abajo Nada más hay que tener cuidado Con las bombinas A ver, a ver Sáquese para allá Perfecto, perfecto Ahora sí avancemos Uy, no Uy, no Uy, no Uy Creo que Bueno, es que este está fácil Porque no hay muchos enemigos Pero Necesita recorrer muy bien Era aquí en la segunda Eso sí me acuerdo Eso sí me acuerdo Ahora avancemos Y nos vamos por aquí arriba Perfecto Vámonos Sí, no, era por aquí Sí, sí, sí Era por aquí Perfecto, perfecto Uy A ver, pase usted Pase usted Pase usted Utsa, uta Es que se juntan todos Uy, uy Uy, uy Vámonos Y ahora Es necesario Uy, uy, uy Vamos a pasarnos Por aquí arriba Creo Ajá Perfecto Es que hay que tener cuidado Con esa bomba Solo que no me acuerdo Si era por aquí arriba También Esperen Esperen Déjenme recordar Creo que sí Sí, 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 sí Era por aquí abajo Ahora tengo que cerrar este camino Porque la tubería A la que tenemos que irnos Es justo la de acá Pero necesito pasar por aquí Pero necesito pasar por aquí Vamos a tener que meterme Por aquí arriba Perfecto Vamos bien Vamos bien Estoy recordando muy bien el camino Perfecto Uy, uy Ahora sí Vámonos Iminish 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 Tranquilamente Y como ya le cerramos aquí Ya tenemos El nivel hecho Perfecto Perfecto Recordé muy bien el laberinto Vámonos Corre, 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 corre Ay, gusta ¿Por qué siempre me pasa eso? Como que en esta ocasión Vengo bien desconcentrado En la parte final Pero bueno Pero bueno Vamos Y a ver Una casa de Toad Necesito algo Toad Toad, Toad, Toad Ahorita necesito algo Porque estoy chiquito Sí, 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 sí Ah, perfecto Una rana Bueno, no ayuda mucho Pero gracias Bueno, aquí no ayuda mucho O tal vez sí Es que puede que me sirve Para saltar alto Porque aquí sí voy a necesitar Saltar mucho Porque necesito esquivar Tuberías y todo eso Entonces Posiblemente Posiblemente Ahora vamos a usarla Vamos a usar Al Mario Rana Vamos a enfrentar A esta planta Este es un nivel de planta No, es que aquí sí necesito Necesito encarregarme Para brincar ¡Utta! Ahí, ahí, ahí ¡Utta! Bueno, ya Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo No, no, no Creo que este nivel Nada más te daba Te daba Un objeto especial Uy, 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 uy Vean, chéquense Ahora sí van a tener que esquivar Esto de nivel extremo Uy, uy, uy Tienen que tener cuidado Y brincar Justamente en el momento En que Estas plantitas pequeñas Te lo permitan ¡No! Vámonos, vámonos Uy, uy, uy Bueno Al menos obtuvimos Perfecto Un Mario Tanuki Que vuela eternamente Era lo único Para lo que servió Este nivel A ver si necesito Un honguito Al menos Uno, uno Y vamos al primer castillo Del mundo siete Este Ay, ay, ay Ya me acuerdo Vámonos Para acá Todo está solito Como que algo Hay una vibra extraña Está todo solo No hay ningún enemigo Afortunadamente Pero, pero, pero Necesitamos llegar acá Perfecto Uy, uy Casi me resbalo No manches Y acá A ver Es que aquí hay un botón Especial En el que necesitamos Oprimirlo Una Dos Tres Uy, qué rico Qué rico Muchas monedas Pero, pero, pero No es lo que necesitamos Ahorita tenemos que ir Por acá Chiqui, 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 chiqui Perfecto, perfecto, perfecto Y, oh, sí No, espérate El Mario Tanuki Que se vuelve estatua Muy bien Es uno de mis favoritos Perfecto, correcto Ahorita lo vamos a necesitar Es obligatorio Uy, aquí era el mismo lugar Donde estábamos Y como no hay ningún enemigo En realidad no tenemos que De qué preocuparnos mucho Pero, pero aquí sí Aquí sí, aquí sí Nos tenemos que preocupar Uy, uy, métete Métete, métete Ucha, ucha Ahí nos tenemos que meter Porque no sé por qué No se metió A ver Mario, concéntrate Ay, bien, 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 bien Ahora sí A ver Ven para acá Monstrín Uy, sacó unas alas Qué onda Uy, imagínense Si no lo hubiera Aplastado rápido O sea, con unas alas Extrañas Quién sabe Qué iba a hacer con ellos Uy, qué miedo Qué miedo Qué miedo Perfecto Nos desbloqueó la tubería Que creo que no nos ayuda De absolutamente nada Vamos a Con casa de Toad Espero que ahora sí Ya me Me pueda salir bien Me pueda salir bien Por favor Por favor Por favor Perfecto 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 Uy, dos vidas Justas y necesarias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y vamos al último Yo creo que este es el último nivel De este video Este creo que no está tan difícil Pero Ah, ya No, creo que no Pero bueno Sí, este va a ser el último Porque si no Se va a hacer muy largo Y eso no es lo que queremos Uy, uy, uy Muy bien Muy bien No Uy Tengo que llegar acá arriba Tiki, 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 tiki A ver aquí ¿Qué hay? Ah, no Muy bien, muy bien Uy, uy, uy Y, 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 y A ver estas plataformas movibles Las tenemos que Uy Esquivar tranquilamente Tranquilamente Uy, 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 uy Planta Me dio mucho permiso Muy bien, muy bien Métete Chinga ¿Por qué no se mete el güey? Ni, ni porque le oprimo Mili Una vez Uy A ver, necio Muy bien, muy bien, muy bien No sé por qué no se metió A la primera Ucha Eso me enoja Eso me enoja Uy Uy No ¿Qué? Ah, no, 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 no Esta estaba mal Esta estaba mal Esta estaba mal Ajá, es que esa Esa no se mueve Como yo quiero Nada más esta Esta es la única Que se desplaza Como yo quiero Uy Tengo cuidado Con esas espinas Mario Muy bien Chiqui, chiqui, chiqui Es que también confunde Que son muchas Uy Y acá Ay, uy Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ay, esa plata Está hablando Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui No está tan difícil En realidad Ahora sí Métete, métete No, no me vas a Ay Casi me traiciona de nuevo No, es que Quién sabe por qué Ahorita tengo el problema De que no se quiere meter El Mario a las tuberías Necio Uff Muy bien, perfecto Entonces hasta aquí Voy a dejar este video Recuerda si te gustó Pues deja tu like Suscríbete al canal Para que sigas Haciendo la serie Shida De Super Mario Bros 3 Y de Minecraft Y bueno Ya saben que yo subo de todo Recuerden Compartan el video Con todos sus amigos Para que el canal Siga creciendo Únanse al server De Discord Y sígame en Instagram Los links los voy a dejar En la descripción Bueno Nos vemos a la próxima Chao Compas Chau Chau Woj Chau Chau Gracias por ver el video.